Y bueno, pasando a otra nota, falleció lamentablemente la destacada diseñadora dominicana Jenny Polanco, víctima precisamente del coronavirus a los 62 años. Así lo dieron a conocer autoridades en Quisqueya. Polanco era una diseñadora con más de 30 años de experiencia en la República Dominicana, Puerto Rico, París y en Nueva York. Sus diseños se destacaron por ser sofisticados, sencillos, clásicos y simplemente fáciles de usar. Estaban adornados con típicos toques dominicanos como botones de ámbar, perlas y corales. Que descanse en paz Jenny Polanco y nuestro más sentido pésame a toda su familia y amigos. Ahora casi una de cada tres nuevas víctimas está en Italia. Por eso los médicos y enfermos italianos están dando consejos para evitar...